regor, de azúcar y de canela yo quiero saber como la de mi cadera le aposo el doctor y él ya le con este y tú en ay y le agarras tu cadera regor, de azúcar y de canela yo quiero saber como la de mi cadera le aposo el doctor y él ya le con este y él ya le con esta esa mano tome ahí A mi me voy a encontrar, a mi me voy a encontrar La mano para que me acarguen Quien a buscar, la azúcar y la canela Yo quiero saber, lo vale de mi caída Yo soy un doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano de rojo Quien a buscar, la azúcar y la canela Yo quiero saber, lo vale de mi caída Yo soy un doctor, la mano en el pecho Y ella le contestó, esa mano de rojo Quien a buscar, la azúcar y la canela Yo quiero saber, lo vale de mi caída Yo soy un doctor, la mano en la boca Quien a buscar, la azúcar y la canela Yo quiero saber, lo vale de mi caída Yo soy un doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, esa mano de rojo Quien a buscar, la azúcar y la canela Yo quiero saber, lo vale de mi caída Yo soy un doctor, la mano en la boca Yo quiero saber, lo vale de mi caída 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 Yo quiero saber, lo vale de mi caída